y dieron la salida y se fueron a la lucha de inmediato PR Connections sale al frente, despega cuerpo y medio contra Elegant Joe que afuera está en el segundo lugar a uno, Teodora queda en el tercero a un cuerpo en el cuarto, Araceli CMC, último a cuerpo y medio, a dos cuerpos ahora Big Boy B, PR Connections tiene dos cuerpos y medio cuando están pasando ya el poste de los 900 metros, tiene casi tres cuerpos Elegant Joe en el segundo lugar a seis, en el tercero Araceli CMC primer parcial 23.65 para PR Connections que tiene tres cuerpos Elegant Joe trata de acercarse desde el segundo lugar para apurar la marcha cuando van al poste de los 600 metros, PR Connections sigue al frente tiene dos cuerpos y medio, en el segundo Elegant Joe a más de 10 cuerpos en el tercero Teodora, están faltando 450 metros para el final PR Connections sigue dominando, tres cuerpos y medio tienen los 400 media milla en 46.86 y entrando ya a la recta final PR Connections despega seis cuerpos, Elegant Joe en el segundo a 10 en el tercero Teodora a 150 metros para el final sigue dominando PR Connections y fácil, su jinete miró atrás sabe lo cómodo que viene, lo trae en las manos desde los últimos 100 metros va a ganar galopando por no menos de nueve cuerpos segundo llega Elegant Joe, tercera Teodora, cuarto Big Boy B y el último puesto para Aracelis MC Bueno, consigue la victoria en esta primera prueba, el gran favorito el ejemplar número uno PR Connections la monta de Juan Carlos Díaz del Estalo Rafa Nil y entrado por Carlos Grajirenes marcó tiempo de 1.12.16 para los 1200 metros se fue y el segundo puesto para Aracelis MC